¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la Trinidad, Él procede del Padre y del Hijo. Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Ahora, esto se pone muy emocionante, especialmente para todos aquellos que siguen a Cristo y se santifican a través de sus sacramentos. San Pablo dice, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Así que si seguimos a Cristo y nos hacemos como Él, el amor de Dios, el Espíritu Santo, será derramado en nuestros corazones. Nos convertimos en Templo del Espíritu Santo. Nos convertimos en su morada. Eso no solo suena bien, sino que también hace una tremenda diferencia a nuestras vidas. El Espíritu Santo guía nuestras acciones. Cumplir con los mandamientos y realizar obras de caridad son más fáciles con Él. La oración también se facilita y se hace más profunda. ¡Qué maravillosa la vida de alguien que actúa conforme el Espíritu Santo! Veamos el siguiente ejemplo. Si yo trato de ir desde Europa a América en un bote de remos, este viaje será bastante lento y agotador. En efecto, es bastante probable que tal hazaña no esté al alcance de mi fuerza. Además del tiempo que me tomará para ejecutarlo. No, seguramente solo con mis fuerzas en un bote de remar pequeño no llegaría nunca a América. Ahora, por el contrario, vamos a tomar un velero. Este utiliza el poder del viento. Llegaría más rápido. Sin duda será toda una aventura en el mar con sus tormentas. Pero gracias a la fuerza del viento, es posible que pueda triunfar. Esa es precisamente la diferencia entre la vida sin el Espíritu Santo y la vida con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo realmente progresamos más porque el poder de Dios apoya nuestras acciones. Si queremos quedarnos con la comparación del bote de vela, tenemos que agregar lo siguiente. El velero del Espíritu Santo tiene siete velas. Estas representan sus siete dones. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Estos dones perfeccionan las habilidades de nuestra alma y nos permiten estar listos y responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estas velas, de algún modo, son como el Espíritu Santo que nos ayudan a avanzar. Estos dones perfeccionan las habilidades de nuestra alma y nos permiten estar listos y responder a las inspiraciones del Espíritu Santo.